hola chicos de este nuevo video hoy ya estamos y volvemos también a Mati acabo de jugar en este por Dream y Shorts y bienvenido a Mati, que me ha ido a ver 1 y si, a ver y si no está muy lento si, a ver si hago la cámara porque te me ven de bueno que soy no te tomo tanto hecho, pasa cuando hizo estoyendo a Kilорт aaaay tijijijijijijijijijijijc Ya, ahora sigo con el segundo nivel que se llama Hey. No estoy diciendo más que bensame a losopes. Pero. Gracias por ver el video. 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 Con esta cámara se me duele como algo lento, pero ha servido más largo y es lo que me gusta a mí. Y más si mal y que uno se mueve más largo. Y más si mal y que uno se mueve más largo. ¡Oh, es muy grande! Y más si mal y que uno se mueve más largo. Y espero que les haya gustado mucho el video.